Buenas muchachos y bienvenidos a otro episodio de Oxygen Not Include Ya hacía unos días, ¿vale? Que no jugaba Porque estaba esperando la nueva upgrade Que va a salir, que es la agricultural upgrade Lo he dicho bien, esta es la thermal upgrade ¿Vale? La upgrade térmica La próxima va a ser la agricultura, ¿vale? Donde van a poner, para poder, bueno pues ya os imagináis ¿No? Para hacerte camas, uy camas Campos, riego Para encima de tus plantas, poder cocinar con nuevos Materiales, poder sembrar todo tipo de plantas Van a meter un montón de cosas, y eso será el 18 De mayo, o sea cuando veáis este vídeo quedará ya muy poquito Creo que es el jueves 18 de mayo Cuando salga También saldrá en Steam en acceso anticipado, así que Todos podréis comprar ya el Oxygen Not Include, que hasta ahora no estaba para todo el mundo ¿Vale? Ya podréis comprarlo todo y podréis Viciaros como perras a saco ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues de momento vamos a... Bueno, este capítulo Será el último, ¿vale? De esta Thermal Upgrade, el siguiente ya será la Agricultural Upgrade y empezaremos una nueva base, a ver si Esta vez sí que nos toca un Un geyser, ¿vale? Con todo lo que ya sabemos Que será impresionante Lo que me gustaría probar aquí para aprender Cosas nuevas para la siguiente upgrade, ¿vale? Es el tema térmico ¿Dónde está? Station, Food, Power Utilities, creo que es aquí Esto es Quiero ver estas cosas como funcionan, ¿vale? Porque quiero ver a ver cuánto calor meten Cuánto no meten, en fin, quiero probar varias cosas Entonces, vamos a hacer una cosa Vamos a construir una, no sé, aquí por ejemplo Aquí Y llegaría con ese agua No lo sé Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a construir uno de esos ahí Quiero ver... ¿Eso qué es? ¿Qué es el sonido? ¿Es que viene un duplicante? No Quiero que construyan eso ahí Y voy a encerrarlo con pared térmica, ¿vale? Porque quiero ver qué pasa Si... Si yo se quede encerrado en una habitación El calor que mete, no mete, ¿vale? Porque, no sé Me va a resultar muy curioso Pero tendría que poner una puerta, ¿verdad? Sí Así que, puerta que te creo Y un cableado Este tiene que llevar cableado del gordito, además Y vamos a ver qué pasa, ¿vale? Vamos a decirle aquí la prioridad a que se pongan las pilas Porque si no, no lo van a hacer en la puta vida ¿Con qué material lo he hecho? Por cierto Gold amalgam, vale Quiero ver si es capaz de evaporar agua, por ejemplo Eso sería una cosa muy buena Si con ese aparato podemos evaporar agua Vamos a flipar Porque esto lo podemos colocar en un sitio donde podemos echarle agua al lado Va a calentar la habitación tanto que evapora Y con una bomba de gas podemos coger agua evaporada El agua, este tipo de agua Me parece que al evaporarse Se... ¿Cómo se dice? Se purifica, ¿vale? Al evaporarse se purifica Mirad, ahí está construyendo ya Perfecto Vamos a ponerle a velocidad Y vamos a ver cómo va esto Tema térmico Vale, no nos podemos quejar Las baterías están funcionando El gas está entrando Está produciendo poco gas Yo pondría otro electrolyzer Sería lo suyo a lo mejor Dos electrolyzers quizás Con el gas que coge esto Será suficiente para mantener estas baterías Esto es un sistema cerrado Aquí no entra ni sale nada O sea, lo único que gasta aquí Es esto Podemos coger y conectar Por ejemplo A ver qué pasaría Este sistema A nuestro sistema Le falta este juego Un sistema de switch De interruptores Para la electricidad ¿Verdad? No, eso no Aquí Y ahí Que se conecte Vale, ahí estamos Que... Wolframite No hay wolframite Es muy rica Pues lo hacéis de oro Hija mía ¿Qué quieres que te diga? ¿Me jodas? No, espérate A ver Cancela Cableado Y vamos a... Ah, vale Y el agua a esto No le gusta, ¿no? O sea Vale Vale El agua aquí Chungo Vale, vamos a una cosa Vamos a acabar aquí Vamos a acabar No sé Así, está bien Vamos a poner escalera Para que puedan subir Creo que así será suficiente Yo creo Vamos a acabarlo todo ¿No? Si el agua se repartirá un poco O no Yo creo que sí Vamos a darle prioridad a esto Siete Esta puerta la abrimos Open Y el cableado lo construimos Con oro Eso es Para el próximo episodio Para la próxima fase Base Nave No sé cómo decirlo Ya sabéis que lo vamos a hacer mucho mejor ¿Vale? Cogeremos todo Learning al tope Aprendizaje al tope Esta gente Nada Y me dará igual Las consecuencias De su Estrés Muchísimo oxígeno Comparado con el Con el hidrógeno que coge No compensa ¿Vale? Hay que poner Dos Dos electrolyzers Y las dos pompones Arriba y otra abajo Entonces quitaría esto Construiría aquí Y lo pondría en medio Yo creo Y que arriba no se pudiera acceder A través de una puerta O algo así Ya vería que estructura sería La temperatura ahí dentro ¿Va bien? ¿Va guay? Bueno Podría ir peor ¿No? Vale Y aquí el oxígeno ¿Cómo va? Buf Madre mía Claro Está saliendo oxígeno Por estas cuatro rejillas De ventilación Y va eso De lujo Va eso de lujo Mirad 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 el oxígeno que tenemos Buah Qué inventazo Tenemos que hacerlo Para la próxima Tenemos que hacerlo Más pequeño Más controlable ¿Eh? ¿Qué pasa? Sofocating ¿Dónde? ¿Que no te puedes bajar ¿O qué? ¡No! A ver Mip No 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 Move to Here No Mip Tío Muévete Se ha quedado Como pillado ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué? No No me deja que lo mueva ahí Tío No No me deja moverlo A ningún sitio Vale Ahora sí se puede ir ¿O no? Oh Vete 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 Mip Bien tío ¿Qué ha pasado? No sé por qué Se había quedado pillado ahí Tío Vale Esta base tío La verdad es que está muy bien Está muy bien Tiene un par de problemas Importantes Como Que no tenemos Geyser Para agua ilimitada Y eso me está Jodiendo la vida Si esta base Lo hubiéramos continuado Ad Eternum Tendría que haber huido ¿Ves la huida que estoy haciendo hacia abajo? Tendría que haber seguido huyendo En este capítulo se acaba Y vamos a probar una serie de cosas Para Para la siguiente temporada La siguiente base que hagamos Ir con una ventaja de la hostia Pero aún así Tío Yo excavaría para abajo Tío Para ver a dónde llegamos La verdad Esto voy a meter una prioridad Que los voy a dejar doblados 7 A esto Y seguir construyendo una escalera Toma por culo Con prioridad 7 Con prioridad 7 Con prioridad 7 ¿A dónde llego? Ah, suda Ya, total Último capítulo Vamos a darle Vidilla a esto Y para que puedan coger aire por el camino Esto vamos a darle Prioridad 9 La bóveda de aquí arriba Está ya dejando de coger bastante gas ¿Vale? Hidrógeno de vez en cuando coge algo Pero está la cosa cortita Para la próxima base Aunque lo haga también Pero lo voy a hacer pequeñito ¿Vale? El truco será hacerlo chiquitín No hace falta tanta base ¿Ves la cantidad de huevos que nos han quedado libres? Podríamos haberlo hecho Pues con la mitad No sé Las baterías se pueden quedar fuera No tienen por qué estar dentro de nuestra base En fin, hay muchas cosas que pueden estar fuera de nuestra base Y simplemente metiendo un sistema de ventilación como este Ya tenemos la base completamente alimentada Ellos vienen a dormir y a comer dentro de la base Y con eso es suficiente para que el estrés se quede de puta madre Y aquí no para de ponerme esto así Ahora, eso sí Una zona controlada de temperatura En este caso, donde empieza Supone que está bastante bien ¿Vale? Prefiero el frío al calor Cuidado, como en la vida real Porque El frío creo que es más controlable Que el calor Tenemos cosas para calentar Como esta que estamos construyendo aquí abajo Pero no tenemos cosas para enfriar O sea, sí tenemos Pero depende de una persona ¿Vale? Esto, a ver cómo funciona A ver, básicamente Esto calienta automáticamente Parece ser Solo necesito que vayan y pongan No sé Es que no sé por qué no entran Voy a ponerles un suelo aquí A ver si es que es por culpa de eso Vamos a ponerle prioridad Siete también Aquí A ver si están construyendo la escalera Hacia el infierno Oh Magma Líquido A 1591 grados Lo encontramos Se pone la cosa chunga Se pone la cosa Muy chunga Esto evidentemente Entiendo que puede Matar A los Magma Y cuando se enfría ¿En qué se quedará? Ah Roca ignia Calentada Hasta fundirse En estado líquido Es eso Lo pone en la descripción ¿Vale? Pues ya sabemos que es Roca ignia Fundida Pues mira, no lo habíamos visto Vamos a seguir un poco más picando Hacia abajo A ver hasta dónde llegamos Vale, vamos a meterle prioridad a esto también Siete Recordad no podemos darle mucha caña a la prioridad Porque cuando todo es prioritario Nada lo es Entonces No me quiero pasar Porque entonces no van a ir a nada Oh, mira, mira cómo vienen todos ahí Hostia, tú A ver ¿Qué ha pasado? ¿Qué habéis hecho aquí? Ah, mira, 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 mira Le están enchufando ahí a tope Vale, y eso está produciendo ahí guay Entonces tendrán que salir menos para respirar ¿Cuál es? Puta madre Tío, ¿te has quedado aquí? Cabrales El gas sigue exactamente igual Sigue llenando aquí oxígeno Que aquí sigue metiendo Que no sé qué, no sé cuánto Vale Siempre que tengamos agua limpia para meter ahí Que esa es otra Siempre que tengamos agua limpia para meter ahí Que el agua limpia viene de este depurador ¿Vale? ¿Qué le hace falta? Arena filtrante ¿Cuánto tenemos de filtrante? 9.700 kilos Cada vez que lo recargan Creo que cargan mil O sea, tenemos para nueve recargas Eh... No es mucho, ¿eh? Miles... Poquillo, ¿eh? Yo diría Pero bueno Pero bueno Y esto, tío ¿Qué pasa? Que no hay carbón No me jodas No hay carbón No hay nada de carbón Vale, espera, espera, espera Bueno, seguid vosotros ¿Dónde está el carbón? Creo que está por aquí ¿Esto era carbón? Efectivamente, esto era carbón Venga, pues Prioridad 9 A esto ¿Esto es carbón? Sí Pues también Cabad con prioridad 9 Y algo más de carbón por aquí Estos dos son carbón, ¿verdad? Pues cabad con prioridad 9 Estos dos también Y cabad con prioridad 9 También Otro más aquí Para que podáis salir Vamos a dar esto que vaya Funcionando Supongo que ese tipo de cosas Hay que ponerla con ¿Cómo se llama, tío? Switch Esto, un termo switch Tú eres de la temperatura A la que quieres que suba Y se enciende Cuando llega a esa temperatura Y se apaga Cuando deja de Estar esa temperatura Pero consume Bastante esto, ¿eh? ¿O no? Energy Consume ¿Dos kilovatios? No Ahora Ahora sí Va a subir la temperatura Está subiendo bastante rápido Mira Un grado cada Por segundo Medio grado por segundo No sé A ver Temperatura Wow Nunca había visto eso Está de momento A 20 grados en sí Eso Ah Temperatura máxima Alcanzada ¿Qué temperatura máxima? ¿Qué temperatura máxima? Vale No he entendido eso Voy a Ponerle un termorregulador Para que me diga ¿Qué cojones es eso? A temperatura máxima Voy a poner Voy a poner aquí, ¿no? Aquí dentro Aquí dentro Y ponle prioridad A la construcción de eso Anda Dale una prioridad A 7 Que quiero verlo construido Vale ¿Cómo vais aquí dentro, chicos? ¿Os llega el oxígeno? ¿Os llega algo? ¿Algo? Uh Espérate, espérate, espérate Que aquí se va a poner la cosa Hostia, aquí la temperatura Pero esto cómo puede ser Mira esta roca Neutronium Ah Este es Inexcavable Inmeasurable Y está en negativo, tío Menos 200 al lado del magma, macho Que está a mil y pico Qué guapo ¿Esto es magma? Sí, esto es magma Y el magma no derrite El hielo ¿Qué me estás contando, tío? Mirad el cambio de tránsito De temperatura que hay aquí ¿Lo veis? El arcoiris que se forma Eso yo creo que está mal, ¿no? Ah, porque es el vacío Pero el vacío es frío, tío ¿No o qué? Bueno, no lo sé Ahora lo veremos Ahora lo veremos Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a pausar esto Esto aquí Vamos a cancelarlo Esto lo vamos a cancelar ¿Vale? Y vamos a construir Ellos van a bajar hasta aquí Esto sí ¿Vale? Con prioridad 7 7 Eso es No, lo he puesto Espérate, espérate, espérate Vamos a hacerlo bien Vamos a hacer bien las cosas Prioridad 7 Y lo vamos a construir de Eh, roca ignia ¿Vale? Que pueda aguantar más Y ahora vamos a construir Aquí Aquí Vamos a pasar por el lado del magma Espero que no pase nada Y esto ya tocó fondo, ¿no? Ahí ya Sí, sí, sí Mira, pop Acabo de tocar fondo ¿Lo veis? Pop, pop Esto es el fondo Aquí ya no hay más Hemos alcanzado el fondo Mirad, mirad, mirad Mirad el tamaño que tiene esa escalera Nuestra base Y luego viene el techo Madre mía Y el techo no lo veo, ¿eh? Pues venga Otro, otro, otro detalle Que hay que subir Vale, pues ¿Por dónde voy? Pues por aquí mismo, tío Me da igual la vida Vamos a ir por aquí Vamos a ir justo Por aquí ¿Por qué? Pues porque sí Pues porque sí No hay más explicación Es lo bonito de la vida Que Puedes hacerlo Las cosas porque sí Vamos allá Abajo le he dado prioridades Prioridades Prioridad, prioridad Vale, sí Sí que tienen prioridad Tengo muchas ganas, tío De empezar la nueva La nueva base Porque ahora, claro Hemos aprendido tantísimo Con esta Esta es nuestra segunda base La primera Que creo que era Psycho World Y esta es Psychotopia Me parece que era La siguiente será Psycholandia No sé ¿Me falta alguna? ¿O lo he dicho al revés? Bueno, no sé Ahí ya lo veré Tengo muchas ganas de empezarla Porque la tercera Dicen que va a la vencida Y yo qué sé En este juego Cada partida que juego Aprendo tantísimo que Mira, 37 grados Venga, tío Construidme eso Me cago en leche Esto está abierto, ¿verdad? Sí, esto está alto La temperatura ahí dentro ¿Cómo va? Bueno ¿El agua? ¿A qué temperatura está? 19 grados Bueno Aquí no viene ni Dios No a construir nada, ¿no? ¿Tenéis cosas mejores que hacer o qué? Ah, que se han venido a construir aquí Vale, vale Bueno, también me mola El problema La bisalita, tío Que cuesta muchísimo taladrar Es súper dura Podría subir por aquí Sería más rápido Pero se me escaparía el oxígeno Aprovecho aquí que tengo la puerta Entonces Al final he tenido que cavar por ahí Vamos a pasar por al lado De toda esta arena que encontré Muchísimo, ¿eh? Cada cuadro Son 3.000 de arena, ¿eh? 3.100 y pico Estos son los 600 600 también, cabrones ¿Eh? Hipotermia, ¿eh? Quiero, quiero, quiero ¿Quién tiene hipotermia? Ah, vale Pero porque estabas ahí metida, ¿no? Cabrona ¡Uh! Vale, vale, vale Tenemos una movida ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no puede subir, ¿no? Cuando se atajen así Hay un botón aquí Que es mover a Y le señaláis otro sitio, tío No, 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 pero Muévete A veces no funciona, ¿vale? Mover a La casilla de al lado, simplemente Nada, tampoco Se va a morir Espérate De momento vamos a darle a mob A todo esto Para ver si eso La desatazca, ¿vale? Es el problema de las cosas Vamos a moverle aquí Nada, se sigue subiendo Y va bajando La madre que la parió, tío Vamos a ver Para subir ahí Te vas a morir Y no me mola nada la idea Vale, vamos a ver Ahora que está abajo No Tía, vamos a ver Show navigation Vente pa' acá, coño Nada Vale, pues vamos a hacer una cosa Vamos a Vamos a deconstruir Buildings Vamos a reconstruir Esta escalera A ver si ahí se ha dejado agarrar Urgencia Urgencia Oh, se ha movido Se ha movido Oh, se ha movido Se ha movido Vale, vale, vale Cancelamos el de construir Cancelar, cancelar 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 todo Oh Vete, anda Vete que me tienes contento, tío Que hija puta Eso en el juego Menos mal que te dan alertas Y avisos ahí Cuando Cuando Escuchéis una alerta de esa, tío Rápidamente Al espacio Parad el juego Y id a ver que es lo que está pasando ¿Vale? Porque Sobre todo si jugáis a cámara rápida Como me pasa a mí mucho Que soy muy impaciente, ¿vale? Y por eso jugo a cámara rápida Porque en verdad el juego Cuando vas tan avanzado Deberías jugar más despacio Mira lo que tardan, ¿eh? En excavar uno, tío Qué barbaridad, tío Cuando 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 os pasa como yo Que 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 jugáis a toda puta hostia Si Si tardáis Unos cuantos segundos En ir a ver que es lo que está pasando Hostia, macho Todavía estáis con eso, tío Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Ala, ala, ala Prioridad 5 Toma por culo Deja de esa mierda, tío Vale, bueno Habéis empezado aquí Bien, me gusta ¿Cómo está el aire? Bueno Por lo menos podéis respirar por ahí en medio Vale Vale, ya tenemos construido el termo switch Este de las narices Vamos a ver Eh, temperatura de power switch Actual temperatura 15,1 Activar Si Está más Frío que O caliente que Vale Si está más frío que 6,9 Si está más frío que Si está más frío que Buah, yo que sé Vamos a subir a 100 Vamos a ver qué pasa Buah, se va a liar El switch ¿Hasta qué temperatura puede aguantar? Melting point 1,63 Bueno Puede aguantar hasta 1000 grados Eso, ¿no? ¿Y esto? ¿Hasta qué temperatura puede aguantar? 1063 también Los aparatos eléctricos Parece ser que Lo que le falta Esto es energía Y claro Se va la mierda esto enseguida Vale, vamos a poner que estas ruedas Están al 6 ya, tío Es que no Es que no se puede pedir más Solamente están construyendo escaleras, eh Vale El estrés se nos viene arriba Otra vez Otro duplicante Learning, learning, learning Nada, nada y nada Por fuera de todo el mundo Otra ronda de masajes Vale Y ahora sí que oficialmente Hemos llegado abajo del todo Así que Hostia, esta visada está A 200 y pico grados Me jodas Menos dos cambios térmicos Vale Ahora sí que oficialmente Hemos llegado abajo del todo Y ya el magma está aquí Y ya no tenemos mucho más que hacer Así que yo lo que haría es Construirme la última escalera Y conseguido Madre mía Estamos abajo del todo Vale Ahora vamos a coger Y la siguiente operación ¿A dónde va este? Ah, que está cojiendo agua ¿Qué me dices? ¿Para qué? ¿Va a coger esa agua de ahí, cabrón? ¿Que no tendrás agua aquí o qué? Lo siguiente es subir Vamos a ver qué pasa por aquí arriba Vale, están subiendo, ¿no? Chachi, piruli Venga, todos para arriba Y vamos a ponerle estos prioridades Vamos a subir con prioridad 7 Para arriba a ver a dónde llegamos Porque no tengo ni idea Y estará cayendo un mogollón de hielo para abajo Efectivamente Cae agua Se inunda Se inunda ¿Y a dónde cae? El agua Aquí Que cae por aquí Que cae aquí Bueno, bueno Ni tan mal Y esto no se parte Impresionante la cantidad de agua Que está aguantando esto No se parte Vale, se está haciendo por aquí La temperatura Ah, mirad Se ha fundido la roca ígnea Porque abajo de la temperatura Ya no es magma Y claro El líquido este Se va a fundir Que flipas, ¿no? ¿Quién ganará? ¿El magma? O sea, que caliente está esto, ¿no? Está subiendo Está bajando Es una competencia aquí Ah, mirad Mirad cómo se está fundiendo esto, tío Wow Se para siempre que lleva 27 grados 27 con 5 papas Se para, tío No sé por qué No sé, tío No sé por qué no funciona Pero no está No está calentando Lo que yo esperaba que calentara ¿Sabes? Esto de aquí está a 30 Que hago si Está a 34 grados Nada No lo sube más, tío No sé por qué La comida la podéis poner En una zona fría Como esta, ¿vale? Y durará más tiempo En el suelo, ¿eh? De vez en cuando Veréis que el cartel pone Un-refrigerated ¿Vale? Sin refrigerar Pero después Depende de la temperatura Cambia refrigerada No sé a partir de qué grado es, ¿vale? Pero en una zona congelada Muchas veces llegáis a esa temperatura Creo que es menos 3,5 o algo así, ¿vale? Yo voy dando pequeños tips, ¿vale? Pequeños ayudas Pequeños consejos Que os pueden venir bien Si jugáis al juego Ahora que sale el alfa En acceso anticipado en Steam Y lo podéis comprar todo Y os apetece jugarlo Si habéis visto mi serie del principio Hemos aprendido un montón, ¿vale? Porque yo siempre juego Comentando lo que pienso Comentando lo que veo En los comentarios De los vídeos Me ha habido muchísima ayuda Siempre Siempre lo he intentado Vamos, yo creo que no se me ha olvidado nada Pero puede haber Que se me haya saltado algo Siempre intento decir Todas las cosas que me decís En los comentarios Luego en el siguiente vídeo Para que todo el mundo Comparta esa sabiduría Tan buena Que tenemos como comunidad ¿Vale? Como canal Así que, tío Si habéis estado viendo Los vídeos míos del principio Que es una serie muy buena Os recomiendo Salen dos bases, ¿vale? Este es el capítulo número 29 Creo que es ya 29, sí Efectivamente Es el capítulo 29 En 29 capítulos Hemos hecho dos bases ¿Vale? El siguiente Será temporada número 2 O... Bueno Es que como, claro Como no he hecho diferenciación Entre temporada 1 Y temporada 2 Realmente será temporada 3 ¿Vale? Ya veré como lo... No sé Puedo poner temporada 3, ¿no? Y yo creo que Los suscriptores lo entenderíais ¿No? De temporada 3 Tercera base, ¿no? No sé De todas maneras Lo explicaré en el primer vídeo ¡Uh! ¿Viene otro? Lo explicaré en el primer vídeo que haga Con la nueva upgrade Que lo subiré, pues supongo Que al día siguiente ¿Vale? Para estar ahí a tope Learning, learning, learning Rechazar Todo rechazar Y tengo muchas ganas Muchas ganas Muchas ganas De empezar ya, ti Porque... Lo dije en uno de los vídeos anteriores Digo, se está quedando ya Cortito de contenido Llevamos unos meses Cortito de contenido Creo que la thermal upgrade salió por... ¿Cuándo fue? ¿Marzo? Eh... ¿Febrero? No me acuerdo Y estamos ya a mediados de mayo Veréis cuántos meses con el mismo contenido Sin un parche Entonces... Eh... Bueno, sin un parchimiento ¿Vale? Alguna cosita en medio por en medio Pequeñita Para ir... Pero todo perteneciente a la misma upgrade A la thermal upgrade Que tío, ¿por qué no subís aquí arriba? En serio No puedo estar toda la vida aquí Para hacer una escalerita de mierda Y 27, 28% de estrés Venga, va Otra ronda de masaje Que os voy a venir Y mi plantación, tío Que la hemos dejado ya a medias Evidentemente Porque ya más o menos Tenían traje todos Encima lo del traje Era un coñazo Estar mirando A ver quién tenía traje Y quién tenía no traje Porque en la primera ronda De trajes que hice Al cargar la partida Se me bugueó Y aunque tenía los trajes No me salía que lo tuvieran Pero sin embargo Laura estaba Que un suscriptor me lo dijo Y es un coñazo, tío Porque tengo que estar poniéndolo El panel de confort Para ver quién tiene Y quién no tiene Los cuadrados verdes Que veis moverse Esos son porque tienen traje Yo qué sé, tío Está muy bien, eh Está puta madre, pero Al final cómo está movido Entre biomas Frío, calor, frío, calor Yo creo que el que más compensa Es el decoración Y a tomar por culo Y el meteorito este El géiser Ni está, tío Ni está, ni se le espera Curiosamente Aquí hemos tocado ya borde Aquí ya no hay nada más Hemos tocado borde Por los dos Hemos alcanzado Quiero alcanzar Los cuatro lados Norte, sureste, oeste De nuestro planeta De nuestro meteorito En estas rocas Clac, efectivamente Clac Aquí llega ya el tope Este no Voy a poner aquí Una de estos de algae, tío Con una potencia de nueve Para ver si me empieza A producir oxígeno Porque me da la sensación De que no vienen hasta aquí arriba Porque no tienen oxígeno Y como no llegan No son capaces de llegar hasta aquí Por mucha prioridad Que yo le ponga No vienen ¿Vale? Y se quedan abajo Haciendo otras mierdas Lógico también Por otra parte Vale, oficialmente Esto es una puta mierda No está funcionando para nada Y esto no me cuadra a mí Aunque esto se está calentando Porque esto se está calentando ¿Vale? 42 grados y tal Pero esto no No, no No es una cosa que digas tú Hostia Como Como está calentando el agua ¿No? No Bueno, bueno, bueno Estamos llegando Oh, estamos llegando Neutronium ya aquí Perfecto, tío Perfecto Venga Al nueve Dale Sin cortarte un pelo Y ahora para la derecha A ver si llego al tope, tío Oh, llegué 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 Es que gustico Guau, qué calor hace aquí, macho Mira Qué barbaridad Y el Neutronium aquí dándomelo todo Y ya hemos tocado, de hecho, tío Ya está Es que ya está Ah, vale Por mucho que me eche para la derecha No voy a encontrar nada Vale, perfecto Está bien saberlo Han rodeado toda la base de Neutronium Pues nada, chavales Vamos a dejar aquí Mirad a donde hemos llegado ¿Vale? Hemos conseguido Pues Y ahora ya sabemos que Los materiales están por todos lados ¿Vale? Mira, allá donde hay cloro Gas cloro Sí, hombre Ahora viene otro duplicante No se ha jodido Bueno, que puedo pulsar aquí Y miraría ¿El duplicante perfecto viene ahora? No, no Allá donde hay cloro, por ejemplo Hay carbón ¿Vale? Es una cosa que es muy buena saber Ya el carbón No es finito O sea, sigue siendo finito Se acaba No es infinito Pero Pero hay un montón, ¿eh? Según vas avanzando por estas zonas Hay un montón El cloro, pues hay que saber tratarlo Pero tiene el Bleach Stone dentro El El Algae Pues mira También hay un montón por aquí ¿Sabes? Que el Algae parece que ha llegado un momento Que se acababa Pero no es así Sigue habiendo Y agua Sigue habiendo fuentes de agua En todas las zonas de slime Y arcilla Muchísimas, ¿vale? Mirad cuánto carbón hay aquí, por ejemplo ¿Veis? Muchísimo, muchísimo, muchísimo Hablado el Neutronium Que es súper frío Pero no comparte el frío con nada, ¿eh? O sea, esto está a 40 grados Y esto está a menos 272 Pero ahí se queda No No comparten el frío ni el calor Lo cual Bueno Supongo que está hecho a posta No sé por qué Supongo que para que el frío No se coma toda Todo No rompa, digamos El El equilibrio del juego Y bueno, hemos hecho bastante experimentos Esto de momento no ha funcionado Si en algún momento no necesitamos la base siguiente Pues ya veremos cómo nos buscamos la vida Y esto, pues me gusta Solamente habría que mejorar una cosita Y es que está cogiendo Pues uno de hidrógeno Por cada Yo que sé Por cada cinco de oxígeno que coge Mirad ¿Veis? Se puede hacer mejor Con dos electrolyzers El doble de hidrógeno Y yo creo que Lo tendríamos hecho A lo mejor la estructura de otra forma Los dos electrolyzers abajo Con dos bombas justamente arriba Una estructura cuadrada Eso Mirad, me ha gustado Lo he improvisado y me ha gustado Así que es posible que lo hagamos así Así que nada, chavales Aquí se acaba la temporada, ¿vale? Me ha encantado ¿Vale? Esta temporada Esta segunda base He aprendido muchísimo Y espero que vosotros también conmigo Nos veremos En la próxima temporada Pues posiblemente Si sale el jueves Pues lo grabaré el mismo jueves Y lo subiré el viernes Supongo, no lo sé, ¿vale? Vamos a verlo Me gusta la frescura de improvisar Y nada, chavales Si os ha gustado esta temporada Dadle un buen like a este vídeo ¿Vale? Que sé que sois muchos los que lo seguís Y os lo agradezco en el corazón De verdad Que me encanta Me encanta ver como la gente Entra en el canal Para buscar esta temporada Y vérsela Porque yo me lo paso también jugándola Y espero que vosotros lo paséis Muy, muy, muy bien Viéndola Y nada Si habéis venido Y no estáis suscritos Suscribíos Y nos vemos en la próxima temporada Ahora no debería decir capítulo Debería decir Nos vemos en la próxima temporada De Oxygen Not Included Lo dejamos en el ciclo 270 Bueno Pues nada Nos despedimos aquí Tened cuidadito 9,000 suscríbete 9,000 suscríbete 9,000 suscríbete ¡Suscríbete!